Vamos a velar, vamos a gozar, y que suene, que suene, toda la gente de Puebla, puro gatón de Osorio, vamos a velar, que suene, que suene, que suene, suene, puro diamante, subimos y bajamos, sonido twist, todos los encantos del barrio, representamos, Tony, Chilaki, el Tony, el Meli, la Saga, la Bersia, puro barrio, Mr. Saga, Mr. Sama, el Sabaque de Ross, toda la villaniza con la mano arriba, con la chela arriba, pura villaniza, con la chela arriba, con la chela arriba, pura villaniza, que suene, pa'l diamante, suene, entre bocinas, sonido twist en tu cabina, puro villano, puro villano, puro villano, esa noche, ese colorado, apuntis, pecho rayito villano de sabor, suene, los que hablan, siguen hablando, no importa, lo que sigo, sigo siendo venenoso, el jefe Eri, Flaco, ese es el venenoso Luis, Freddy, el Tony, el Tony, Brian, Chino Street, el suelo del sabor, la Faca, Eicel, Yandí, la Kimberly, sonido twist, puro venenoso, puro venenoso, que viva la cumbia, viva la danza, pura pincha 4, pura pincha 4, pura pincha 4, y que tranza, llegó el tempo, el baby, Gustavo Madrid, la rubia René, Brian, S.P. Y la vida solidera, el famoso meneste, Ignacio Hernández Cabrera, de Zúquer de Matamoros, hoy presente, el bendado de la victoria, locas, pura pincha 4, José Yerlade, publicidades, conquistador récord, puro villano, puro villano, Ahí va, ya llegó el fecha y va a gritar, y mi compadre el villano, el cebrayas, aquí, Jaime, Víctor Enovales, Víctor Rayito, Natalio, puro guerrerito, puro guerrerito, la banda sin ley, Vida loca, Zapa Guerrero, Pisa loca, la banda sin ley, Lapa Guerrero, familia Guzzi, el vice, suave, Luis, 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 Viva, Llatiemi, Igualita Guerrero, puro guerrero, llegó el pinche sapo, y el que soy cinta, Sonido twist, hay que ponerle sabor, el sabor, el fecho, Iván Aguaya, Guerrero y Natalio, publicidades, el villano, mi compadre, Miquel Colorado Califas, Fabián Junior, que suene, que suene, que suene, Puro villano, puro villano, puro villano, Igualita Puebla, mexicanos, Latian B, Puviste Cato Marihuanos, Conquistador Reino, ese Vicky, Paso Chapul, Puro villano, 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 Lo dicen, el Luis, el Jefe Eri, el Flaco Jerry, el Dani, el Chino Brian, Toda la banda venenosa, la Cachiquita Adelie, Yeli Jessel, Kimberly Vicky, Leona Desi, puro villano, puro villano, La banda de Guadalitán, Puebla, Guadalupe, Victoria, Mata de Guerrero, Toda la banda de Ecuador, Bresati, Familia Pérez, Puro villano, puro villano, puro villano, ¡Hey güey! Bueno pues vamos y caballeros hasta ahí, continuamos, continuamos en este...